Para todos los que tienen los ojos de color verde o celeste, este video es para ti porque te voy a enseñar un maquillaje súper perrito fácil y práctico para resaltar esos ojos, güey, y que nos veamos indomables. Ok, en general, no importa de qué color sean tus ojos, ya sabemos que ciertos colores te van a ayudar a que no resalten. Por ejemplo, si tienes el ojo café, el color verde fuerte te va a ayudar mucho a resaltarlo. Las que tienen el ojo como muy oscuro, negro, ya sabemos que azul, rojo, incluso el negro, te va a ayudar como a destacarlos también mucho. Pero creo yo, en mi experiencia, que las que tenemos los ojos tipo verde o celeste, es como más evidente el cambio si usamos ciertos colores. Así que yo no sé cómo seas tú, pero aquí en esta comunidad, güey, de Guerreros Van Norte, nos encanta estar bien perritas en poco tiempo. Así que vamos a hacer un maquillaje fácil, con bien poquitas herramientas, pero que te prometo que te va a ayudar. Casi me voy. El primer paso, ya sabes que a mí me encanta, yo no vivo sin este primer de MAC que se llama Paint Pot, para preparar nuestro ojo para las sombras y que nos duren más y que nos pigmenten más. Te lo puedes poner con una brocha, con tu dedo, lloritando de mamadura y me lo estoy poniendo con la esponja. La verdad, con la esponja queda chido. Sí siento que gastas más producto, obviamente, pero no sé, me gusta cómo me queda. Perfecto, ya tenemos el primer. ¡Ay, Jesús del huerto! O sea, bueno, ¿por qué no me avisan, güey, que me tengo que depilar la ceja? Ya traigo ahí uno que otro pelillo, güey, que hay que matar, pero bueno, ahorita hacemos eso. Ahora vas a agarrar una brocha grande, la que tú quieras. Puedes usar polvo compacto, incluso un polvo de polvo translúcido, o bien en mi caso voy a usar una sombra blanca para sellar todo el primer y darnos un poco de luz. Esta es de la paleta de Luis Torres con Beauty Creations. Entonces agarro la sombra blanca, que está bastante potente, y sello todo mi primer. El hecho, bueno, yo he visto, os recomiendo que sí lo selles para que se acentúe mejor el primer a tu piel, las sombras, que no se te haga como pastoso. Y aparte a mí siempre me gusta como iluminar bien el párpado porque me ayuda como que hacerlo un poco más grande. A toquecitos así lo aplico. Donde exagera un poquito la cantidad es abajo de la ceja para abrirnos campo o iluminar todo el pelo. Aquí amamos iluminar. Ahora vamos a agarrar nuestro aliado número uno. Si me permites encontrarlo, ¿dónde está el pinche delineador? Vas a agarrar a tu primer aliado y mejor amigo. Vas a agarrar un delineador en lápiz que sea como dorado o con brillitos. Esta es de la línea Urban Decay que se llama Eternals, que es como de Marvel, de superhéroes y así. Pero puedes usar el que tú quieras, Bisú. Fíjate que de Bisú no he encontrado uno que sea como amarillo dorado. He encontrado uno como más plateado, pero bueno, el que tú tengas, el que te sirva. La verdad es que es delineador en lápiz, güey, cualquiera funciona. Pero bueno, este de Urban Decay me gusta. Así que lo... ¡Ay, güey! ¡No seas mamón! Güey, se me abrió... Está rota la paleta y se me abrió toda la sombra en mi pierna. Y en mi sillón blanco. Pausa comercial. Ok, ya no me disculpa la perritrageria. Vas a agarrar tu delineador dorado y únicamente vas a delinear de aquí para como la mitad del párpado. Más o menos así, para que te quede algo así. Ahora vas a agarrar tu segunda arma mortal. Este es un delineador... Déjate igual el tono del de Urban Decay porque probablemente me pregunten. Se llama Cosmic Energy. Perfecto. Energía cósmica. Y ahora va el... ¡Qué fea broma! Ahora va el de Bisú que es de la línea de lápices neón. Y este es el tono... Permítame un segundo. 05. Es un verde limón. Dirás tú... ¡Ay, güey! Pues qué fácil. Ojo verde, color verde. La neta sí, sí jala. O sea, sí. Nos ayuda mucho. Pero yo he notado que... O sea, el verde como color bandera nos ayuda muchísimo. También para el color. También para las que llegan en el ojo celeste. Pero el verde limón, güey, para mí es el pedo y me encanta. Y se me hace como que un color que te puede quedar para cualquier circunstancia. O sea, puede ser de día, de noche. Siendo que el verde fuerte como que... No sé, digo, de día también se vería bonito. Pero yo lo veo un poquito más a lo mejor de noche. Entonces, si tú quieres algo como más sencillo. Más tipo práctico. Que se te va en cualquier momento. Puedo escribir el verde limón. Ahora, básicamente lo que vas a hacer es terminar tu delineado. Hácelo como a ti te guste. La colita como a ti te parezca, güey. Grosor. Todo como se te hincha. Algo así. Ahorita lo perfeccionamos. Si es como yo y es bien gasparina. Pues el color doradito hay que como remarcar un poquito más. Porque este lápiz no está como tan, tan fuerte. Pero si tú eres una piel como más bronceada. Posiblemente ya se te vea súper potente. Y te puedes saltar este paso que te voy a hacer. Me acabo de dar cuenta que el micrófono lo tenía en el piso, güey. No me lo puse. Espero que hayan escuchado bien. Ay, una semana sin grabar videos y ya ando toda pendejada. El paso te digo que te puedes saltar. Puedes agarrar una brocha así como planita. Y vas a agarrar una sombra que sea del mismo color de tu delineador. Si dices tú, güey. Pues no tengo el mismo color. O sea, ¿qué hago? Me voy a morir. No, tranquila. Pues agarra cualquier sombra doradita que tengas. Si la quieres como súper, súper pigmentar. Puedes agregar un poco de fijador de maquillaje. Y básicamente vamos a remarcar el delineadorado. Para que sea como más potentillo. Me encanta cómo se ve la mezcla de dorado y verde. No sé, a mí me fascina, güey. Inconscientemente me puse la blusa verde. Así que estamos todas combinadas. Ahora lo que vas a hacer es que vas a agarrar un lápiz blanco. Yo voy a usar otro de Bisú que es el tono 19. Y vas a irte a tu lagrimal y vas a poner el delineado ahí. Así. Agarras el delineado y marcas tu lagrimal. Algo así. Ahora agarras también una sombra blanca de brillitos o un iluminador que tengas. Y con una brocha chiquita vas a hacer lo mismo que hicimos con la sombra dorada. Vas a remarcar lo blanco para que sea más potente. Así. A mí me gusta un poquito subirlo para acá. Porque siento que le da un efecto chido. Así. Es como algo súper sutil. Espero que se alcance a ver cómo se ve ahí la raya blanca. Digo, este paso es súper adicional, güey. Porque ya saben que a mí me encantan los brillitos. Así que lo voy a exagerar. Voy a agarrar este iluminador de Wet n Wild. Que es el tono 319B. B de burro. Y esta línea que hice acá la voy a como remarcar tantito. Y así lo difumino un poco para acá. Para que sea así como que, güey, no sé. Copitos de ángeles, güey, cayendo a tu párpado. Perfecto. Si dices tú, guerrera va norte. No, yo quiero más color. Así no me termina de gustar. Lo que puedes hacer es replicar lo que hicimos arriba, abajo. Agarras el color verde y te delineas donde empezaste el verde para atrás. Y donde está el doradito, haces lo mismo. Lo voy a hacer por si de casualidad no me entendiste qué fregados dije. Agarras el delineador verde y te delineas por abajo. Ahí está. Y ahora el dorado. Y así quedó. Yo sí te recomiendo, no me gusta, bueno, a mí no me gusta que quede como súper notoria la división. Entonces yo agarro cualquier brochita y como que difumino un poco las dos mitades y ya se ve más cool. Ahora vas a agarrar tu rizador de pestañas o enchinador. Yo estoy usando este de mi mamá que la verdad ya está bastante maltratado. Me tengo que comprar otro. Y no dice la marca una disculpa, sino con mucho gusto te diría. Y ahora vamos a usar máscara de pestañas. Obviamente, no importa qué tipo de ojo tengas, güey. O sea, obviamente la máscara de pestañas es clave para que el ojo se te haga más bonito. Así que tú échale sin miedo al éxito. Tú date unas buenas capas. Voy a usar este de NARS que últimamente, últimamente lo acabo de probar hace una semana. Está buenísimo. Neta te deja las pestañas súper bonitas. Y lo que me gusta es que te puedes dar varias pasadas y no te las deja grumosas. Y que eso no hay ciertas máscaras de pestañas que a lo mejor te pones una capa y se te dé con madre. Que ya es otra, pero luego como que se hace pastoso. Este no, neta te puedes dar como cinco capas y no pasa nada. Se llama Climax y es el rojo. Porque hay otro negro, ese no me encantó tanto. Prefiero el rojo. Te digo, neta amo con toda mi alma esta máscara. Está hermosa. ¿Qué tal, eh? Vean, o sea, vean la diferencia sin máscara de pestañas y con máscara de pestañas. Está buenísimo este River, la neta. Bueno, máscara de pestañas, pues. Lo que resta del maquillaje no altera nada que tengas ojo de color. Así que lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso. Alguien está llamando, así que permítame contestar. Jesús del huerto. Este fue el resultado del maquillaje. Te digo que usar colores como dorados, blancos, brillosos, verde, limón. Te va a acentuar muchísimo la mirada. Y oigan, es el mismo día y todo, pero tu guerrera va a norte. Obviamente perri tragedia. Me manché la blusa, así que me tuve que cambiar. Espero que te guste, que te sirvan. Hazme saber en los comentarios si quieres que siga haciendo este tipo de maquillajes que van enfocados a un tipo de color de ojos. Y bueno, ya saben que los quiero un shingo y listo, voy a triunfar.